Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, os voy a presentar a la primera meta de Warzone 2, meta oficial, es decir, el arma que más rápido mata a la gente, la mejor arma del momento en Warzone 2.0. Aquí tienen esta hermosura en camuflaje Orión, se llama RPK y es una ametralladora ligera. ¿Por qué es meta? Se siente como si fuera un fusil de asalto, pero con mucho más alcance, tiene un time to kill demencial, deletea a los enemigos con una facilidad magistral y estos son sus accesorios. Vamos a verlo, le podéis poner el que queráis, estos son los ajustes que yo hago para machacar bien a largas distancias, ya esto depende de cualquiera. Silenciador Polar Fire S, existe un silenciador mejor que te va a hacer tener todavía mejor precisión, que es el talón, pero si lo pones ya te vas a mover muy muy lento. Así que no nos interesa esa velocidad y por eso vamos a utilizar el Polar Fire ajustado de la siguiente manera, velocidad para apuntar porque es una ligera y si no va a apuntar muy lento, mayor velocidad de balas. El cañón tiene que ser el TAC 597 para disparar a largas distancias, configurado para mayor estabilidad de retroceso y velocidad al apuntar con la mira, no le pongáis alcance de daño porque entonces apuntáis más lento. Dicho esto, la mira, podéis utilizar la que os salga. Yo voy a utilizar una por 4 porque la voy a utilizar para meter a tiros lejanos a la gente, pero si no queréis utilizar una por 4, ajustada para velocidad para apuntar y lejos para tener mayor precisión, a más corta sea la mira que pongáis, mejor precisión vais a tener a largas distancias, pero también menos visual. Ya esto va a depender de lo que queráis. Si por ejemplo le ponéis la por 2, pues vais a apuntar todavía mucho más rápido. No va a ser lo mismo, no vais a tener tanto zoom, pero vais a apuntar igualmente rápido y de forma mucho más rápida en el arma. Ahora os lo enseño. La culata tiene que ser sí o sí la de apoyo pesada, la primera configurada para apuntar y estabilidad inactiva porque esta culata te va a hacer controlar mejor el retroceso. Por ejemplo, mucha gente le pone acople y los acoples son más para cadera y otra cosa, el mejor es la empuñadura demo atrás, configurado para apuntar más rápido y estabilidad inactiva. De esta forma, el arma se transforma en esto. Apunta más o menos rápido para ser una ligera. Y es demencial. El time to kill es demencial, estamos hablando. Tres balas al pecho. Esto a los muñecos, lo que significa que con placas, un tipo full placas son seis balas. Y si das, por supuesto, en la cabeza mucho menos, ¿vale? Va bastante bien el arma, se puede controlar bastante fácil si te pones a controlarla y demás. Va estupendo. ¿Quieres que apunte más rápido? Pues lo que te he dicho, quitas la mira por cuatro y le pones la por dos. Directamente. No tienes que hacer nada más. La ajustas para velocidad para apuntar y en lejos te vuelves a la galería de tiro. Y fíjate qué diferencia. Diferencia también que no tienes zoom para disparar de lejos. Pero el retroceso visual y todo es menos. El retroceso visual es menor. En contraparte. ¿Quieres que esto se vea un poco más de cerja? Lo pones en cerrar. Lo ponéis en cerrar. ¿Qué va a hacer el cerrar? Que se vea más grande la imagen para compensar, por lo menos, que la has quitado a la por cuatro. Que se vea de más cerca la mira. Al ponerlo de más cerca vais a ver mejor. Y esto ya es cuestión de gustos. Así apunta más rápido. Y si no, pues volvéis a la por cuatro. Y ya. Estos son cosas, gente. Son elecciones puras que hagáis vosotros. Ahora, a la hora de conseguir vuestras armas. Hay gente que no prefiere la por cuatro. Y dice, pues, le pongo la Slatter por tres y medio. ¿Vale? Esto ya depende del gusto de cada uno con el arma. Con la mirilla. Con la retícula y todo. Esta es una mira más limpia, la Slatter. Visualmente tiene más retroceso, pero apunta bastante bien. Yo en mi caso personal. La dejaré con la Slatter. Va bastante bien. Y lo probaremos hoy en directo. Estos son los accesorios meta de la RPK. Lo dicho. Aquí os dejo el vídeo con los accesorios, las explicaciones y los mejores ajustes. El resto ya es toda cosa totalmente vuestra. Hay gente que le pone el tambor de 100 balas. Si lo hacéis, os movéis mucho más rápido. No os interesa. Con dejarlo por defecto. Ahora, le podéis poner el de 40 si queréis emplear fusil de asalto. Pero creo que son muy pocas. Os da mayor velocidad para todo. Esto es cuestión de gustos. Insisto, es cuestión de gustos. Hay otras personas que no le ponen cañón. Y le ponen directamente en puñadura. Esto es cuestión de gustos. Yo creo que así va muy bien el arma. Acompañada de un subfusil. Puede ser magnífica. Probadla y me contáis. Yo hoy en directo usaremos este arma. Un besote.